Subir al cuadrilátero siempre representará un riesgo, ya que un mal golpe puede desencadenar en un desenlace fatal, tal como ocurrió en la pelea de Omar Chávez contra Marco Nazaret. Uno de los hijos de Julio César Chávez experimentó el tormento de ver a su rival en una situación crítica de salud después de terminar una pelea. Y más tarde, Omar Chávez vivió la sensación de haberle provocado la muerte a su oponente. Después de esa tragedia, la vida de Omar Chávez cambió totalmente. De la noche a la mañana, de un momento a otro, se sumió en una espiral autodestructiva dominada por la depresión y la autoflagelación emocional. Actualmente, Julio César Chávez, padre, está muy preocupado por la salud mental de su hijo, Omar, a quien también quiere anexarlo por tener un vicio demoledor. Y este vicio es peor que el que tiene el junior. Omar Chávez, aparte de padecer de depresión, también padece de la terrible enfermedad mental llamada ludopatía. La ludopatía es la adicción al juego. Cada clase social tiene su patología característica y la ludopatía es una de las enfermedades que proliferan sobre todo en la clase alta. Se trata de apostar tremendas, ridículas cantidades en los juegos de azar. Es una adicción a los juegos de azar donde el ludópata siempre se queda pobre, siempre pierde. El ludópata es capaz de perder casas, terrenos, coches, posesiones, miles y miles de pesos, miles y miles de dólares en diferentes juegos de azar, que van desde el dominó, las cartas, hasta ya los más sofisticados, como en los casinos y en las ferias. Entonces, muchos de nosotros conocemos a alguien que padece de esta terrible enfermedad mental y hemos escuchado las horribles y nefastas consecuencias de los apostadores compulsivos. Omar Chávez es eso, un apostador compulsivo, pero tiene de fondo una enfermedad llamada ludopatía. Esta enfermedad mental deja en la ruina total y en la pobreza a quien la padece. Un millonario puede perder toda su fortuna por culpa de la enfermedad de la ludopatía, y más en estos tiempos, ya que al enfermo se le facilita más entrar al mundo de las apuestas, ya que hoy en día con una simple aplicación y desde tu celular puedes desplifarrar fortunas en internet, ya que son múltiples las plataformas que ofrecen este, entre comillas, servicio. Ya uno no tiene que salir de casa, ni irse al casino, o a la cantina, o a las ferias. Ahora puedes apostar todo desde la comodidad de tu hogar, con estas diabólicas aplicaciones y perderlo todo. Julio César Chávez, padre, está muy consciente del enorme peligro que corre su hijo. Por eso, le pedimos a Dios que pueda superar esta terrible enfermedad mental. Otro ludópata muy famoso en el mundo del boxeo fue nada más y nada menos que el kit azteca. El kit azteca perdió toda su fortuna, perdió todos sus ahorros en el billar. Por cierto, tenemos un video buenísimo donde hablamos del kit azteca de una manera más profunda. Te lo dejaré en la descripción, en el último video y en las tarjetas para que le eches un ojo a su apasionante vida. Y dejando a un lado el problema de la ludopatía, esto es solamente uno de tantos problemas que tiene. Entraremos ahora de lleno a platicarles de la pelea que desencadenó la depresión, desencadenó la inestabilidad emocional de Omar Chávez. Esta pelea terminó completamente con la psique del hijo de la leyenda debido al desenlace tan trágico que tuvo y que no lo superó de la manera correcta. Y antes de empezar quiero pedirte que si acabas de llegar a este canal, eres nuevo y aún no te has suscrito, suscríbete al canal, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cuando subimos nuevo video. La carrera de Omar Chávez iba en ascenso y en sus primeras peleas como boxeador profesional demostró ser un digno portador del apellido Chávez, por lo que empezó a pactar más y más pelea en México. Y en su camino se cruzó con un peleador de 23 años que tenía las intenciones de derrotar al hijo del César del boxeo. En el 2008, con apenas 18 años, Omar ya contaba con una gran experiencia en el ring y portaba un apellido al que todos querían vencer. Al igual que su hermano, Julio cargaba con el peso de ser hijo de uno de los mejores boxeadores de la historia de México. Su décima octava pelea fue la revancha con Marco Antonio Nazaret, peleador de Puerto Vallarta, al que ya había derrotado un año atrás por decisión unánime. Marco Antonio Nazaret ya había enfrentado en una primera ocasión a Omar Chávez, pero el hijo de Julio César Chávez fue quien se llevó la victoria cómodamente y esto hizo que el originario de Puerto Vallarta, Jalisco, le pidiera la revancha para poder vengarse de su derrota. Y fue así como el tejano se volvió a topar con Omar Chávez el 18 de junio del 2009, en su tierra natal. Una pelea que sin duda, desde que fue anunciada, muchos fanáticos sabían que sería una majestuosa exhibición gracias a la increíble calidad de ambos peleadores. En aquella ocasión, Marco Antonio Nazaret inició mucho mejor que Omar Chávez, incluso los primeros asaltos fue él quien dominó la pelea considerablemente. Nazaret iba ganando, haciendo ilusionar a todos sus fanáticos, demostrando la gran calidad en sus puños. El combate se llevó a cabo en un centro de convenciones de Puerto Vallarta, en Jalisco, al igual que la primera contienda. La pelea estaba pactada a seis rounds, pero no llegó a su final. En el tercer round parecía que Nazaret se cobraría venganza de aquella derrota tan dolorosa un año atrás. Nazaret peleó como un león, Nazaret peleó como los grandes, hizo el cambio de guardia y el cambio de la guardia izquierda pareciera que desconcertaba a un Omar Chávez que se vio muy superado en el tercer round. Arrinconó al hijo del César del boxeo que escuchó la campanada del final del round con alivio. Al hijo de Julio César Chávez lo había salvado la campana. Pero el cuarto round cambió rotundamente. Algo no andaba bien. El terremoto Chávez golpeó sin piedad a Nazaret, que no lograba coordinar una buena defensa con sus brazos y sus piernas hasta que el árbitro de la contienda la dio por finalizada. El árbitro decidió frenar la pelea porque esto se estaba saliendo de control. Nazaret estaba recibiendo la paliza de su vida. En la esquina de Chávez todo era euforia y festejo, mientras que en el rincón de enfrente el peleador se desvaneció. De repente, de un momento a otro, Nazaret perdió el conocimiento y se desmayó. Y debió de ser retirado de urgencia a un hospital. El respetable público estaba en shock y esperando lo peor. Tremenda pelea que dio el hijo del gran Julio César Chávez. Si tienes la oportunidad de verla completa, chécala. El estilo de Omar no es para nada parecido al estilo de su papá. Omar de hecho tenía su propio estilo y muy bueno. Mucha técnica y contragolpeador puro. Nunca imitó el estilo de su papá como su hermano, el junior. No. Omar Chávez cultivó y desarrolló su propio estilo. ¿Viste esta pelea? ¿Qué te pareció? Yo quiero leer tus comentarios aquí en la cajita de comentarios. Necesito leer sus comentarios porque de ustedes aprendo más que viendo cualquier pelea. Así que escríbeme aquí en la cajita de comentarios tu opinión. Saben que a todos los leemos y a todos les damos corazón. Bueno, sigamos con el tema en cuestión. No nos desviemos más y veamos el nefasto desenlace de esta historia de terror. Pues luego de una batería de estudios se le diagnosticó un derrame cerebral a Nazaret y el boxeador de 23 años falleció cuatro días después. El 22 de julio del 2009 Omar Chávez fue uno de los más afectados por la noticia. Marco Nazaret es lo más triste que me ha pasado en mi carrera. Son cosas que te llegan en un momento. Uno sube a ganar pero no hacerle daño al peleador. Había dicho tiempo después el hijo del César en una entrevista. También dijo esto. Hemos orado mucho mi familia y yo por Marco. Me siento muy mal, triste, confundido, con muchas preguntas. Dijo Omar a la agencia Notimex. Y añadió. Quiero decirle a la familia y amigos de Marco que lo siento muchísimo. Estamos con ellos y estamos a la disposición siempre. La familia de Nazaret, en la voz de su papá, había intentado calmar a Omar diciendo que nadie estaba culpando a Omar del fallecimiento. Por lo menos la familia del oxiso no lo estaban culpando ya que sabían que esto era un deporte de contacto y estos son los riesgos y lo supieron llevar muy bien. Mucha madurez la familia de Nazaret. La pelea con Nazaret fue la décima octava pelea de su carrera y había llegado con un récord invicto de 16 triunfos y un empate. Luego de este fatídico combate peleó 29 veces más y cosechó 21 triunfos y 8 derrotas. Su récord profesional es de 38-8-1 y sus últimas tres presentaciones terminaron en derrotas por decisión unánime. Es una lástima la manera en cómo terminó la carrera de Omar Chávez. A mi gusto tenía muchas más cualidades que el junior para convertirse en la siguiente gran figura del boxeo mexicano, pero la indisciplina y las malas amistades le truncaron su brillante carrera. Lamentablemente después de la muerte de su colega de profesión nunca pudo recuperarse, nunca pudo volver a ser el mismo y cada vez que se subía al ring el fantasma de su colega muerto lo atormentaba. Mis amigos, mi querida audiencia, hemos llegado al final de este video programa, espero que haya sido de tu agrado. Si este video te ha parecido entretenido y te ha gustado hazme el enorme favor de compartirlo en todas tus redes sociales. Eso nos ayudaría muchísimo a seguir creciendo que ya casi llegamos a los 40 mil suscriptores y estoy seguro que con la ayuda de Dios y con el hecho de que tú compartas este video, pues lo estaremos logrando muy pronto. Mi querida audiencia, me despido. Muchas gracias por su atención, yo soy el Dr. Crypto de Crypto TV, Richie, mi hermano, mi amigo, mi socio, muchas gracias por darme el mérito y la oportunidad de trabajar contigo en este maravilloso proyecto. Nos vemos en el próximo video, siempre con la ayuda de Dios, porque sin Dios no soy capaz ni de abrir la puerta me cae. Muchas gracias. Gracias a todos nuestros suscriptores, de verdad, gracias a todos los que comparten nuestro contenido, nos regalan like y comentan en nuestros videos. Créanme que sin ustedes el éxito de este canal no sería posible. Hay otra manera de apoyarnos y esa es a través de las membresías. La membresía cuesta 50 pesos y al pagar esa cantidad te haces acreedor a beneficios especiales por parte de RichieBlog. Estos beneficios incluyen contenido exclusivo para miembros como videos y en vivos exclusivos, solamente para miembros. Mayor rapidez de respuesta a la hora de que te respondamos tu comentario y regalos, como este libro, este librazo en PDF, verás mejores estadísticas, los mejores números y las anécdotas más desconocidas de nuestros boxeadores latinoamericanos. Este libro te lo haremos llegar a tu email en cuanto te hagas miembro del canal, ya que es un beneficio para nuestros miembros, al igual que descuentos especiales en nuestra merchandise, emojis alucinantes y muchas otras cosas más. Te haces miembro haciendo clic en el botón de miembros que aparece al inicio del canal, le das clic en el botón que dice unirme y después clic donde dice gladiador básico. Sigue las indicaciones y hasta el miembro del canal por 50 pesos al mes. Otra manera de apoyarnos es a través de los super gracias, de tus super thanks. Para esto hay que hacer clic en el icono del signo de dólares con el corazoncito y ahí mismo registrar la cantidad de tu donación. Que Dios les dé más.